Fruto rojo, aire de arándano, leche de coco Y está preparado así con esta figura Que se puede comer, es comestible eso, ¿no es cierto? Sí, querés que la coma Dale, a ver Está sacando así con el dedo Levanta Es como lástima que se coma Arrancamos un nuevo capítulo de Canal de Cultura y Circo En la ciudad de México, como tiene que ser A plena lluvia La musiquita de fondo Y el día, como tiene que ser también, es bien fresco Aunque estemos en verano y con lluvia Nos venimos hasta acá, a este lugar que se llama La Llorona Y nos pedimos porque vamos a comer ganado costielote Que son de los tientos que se comen como costillita La forma en que lo dicen, está bien mexicana Así que gente, bienvenido a este nuevo capítulo del canal Bienvenido a La Llorona, el área que arranca Miren, acá tienen estas cajitas de madera Talladas con el detalle de La Llorona Restaurante con buen son Pero quiero mostrarles esto Primero la calidad de las mesitas, cómo está preparada Le van trayendo las velitas a medida que va viniendo la gente Y va pasando Y después tienen estos detalles Miren lo que es esto Cómo está todo absolutamente decorado Con este color verde y todas estas figuras Es muy bueno cómo está preparado Los detalles me encantan De las distintas figuras Y cosas que identifican a la Ciudad de México La iluminación y sobre todo el techo Este techo así Todo con esta madera, con estos troncos Es todo a lo largo de toda la galería Está buenísimo Y a medida que va terminado también de nuevo Toda esta figura Miren lo que es esta casita por ejemplo O lo que sea El dibujo de lo que se puedan imaginar Que representa todo acá Un poco a la Ciudad de México Qué buen lugar Miren ahí adentro Por ejemplo La gente se va sentando por ejemplo por ahí La musiquita de fondo La Llorona Cantina acá en plena Condesa Ah miren también si quieren Tienen esta remera de cantina La Llorona Miren cómo se ilumina con el flash de la cámara Impresionante cómo se puede ver Están muy buenas Se reflejan de esta forma Eso para que vean que cuando lo iluminan con la luz Y vienen caminando por algún lado Se van a ver así de esta forma Wow Tremenda la iluminación Están muy buenas Esto está muy interesante Vieron que generalmente los lugares le ponen qué hacer en caso de incendio Bueno acá en México te ponen además qué hacer en caso de sismo Y te van dando las formas en que tenés que actuar En ese caso Obviamente que en esa situación se complica bastante estar pensando qué tiene que hacer uno Pero bueno Todos los locales comerciales acá en la ciudad te ponen tanto qué hacer Cuando hay un incendio como cuando hay un sismo Que la ciudad lamentablemente es sísmica y suele suceder a menudo Damos una toba dos porque me trabé la toba Tranca Dale, vetele nomás Listo Chicos, bienvenidos aquí a Cantina La Llorona Donde nuestro principal enfoque es número uno Que prueben algo diferente Tanto en coctelería como en comida Que vengan, se diviertan Y lo único que piden es más estómago Y más espacio para seguir disfrutando Bien ahí En plena Condesa en la Ciudad de México En plena Condesa chicos Espectacular Gracias hermano Bienvenidos a La Llorona Miren qué buena onda la mesita Con una velita acá Y acá nos trajeron la carta Les voy a mostrar un poco algo de lo que tienen Porque tienen muchas otras cosas más Pero por ejemplo hay entradas Costi y elotes Los elotes acá es el choclo Guacamole con chicharrón Esta es una mezcla muy interesante de acá de México El chicharrón suele venir siempre bien cortado en pedazos Y se mezcla con guacamole Hay camarones, hay atún Hay ensaladas De jitomate De jitomate Es el tomate acá Con riñón Miren lo loco de esto Ensalada con arugula La arugula creo que es la rúcula Bueno postres Espuma de chai Pan de elote también Y por acá también hay especiales Flat bit de aguacate Costratago cover Piseta de periqueso Miren esa combinación Hamburguesa Llorona Especialidad acá en la casa Y también la mixología Diferentes tragos Y estos dos últimos sin alcohol El María y el Lupita Acá y te traen automáticamente Un vasito con agua si querés Para tomar ¿No es cierto? Así Quiero contarle un poco La historia de la Llorona Que es esta tan conocida Mujer que en su momento Habría ahogado a sus hijos Y por eso Deambula Por los distintos lugares Por los ríos Por los pueblos Por las calles Pidiendo por sus hijos Como un alma en pena Con mucho dolor Por lo que hizo Aparentemente Y es una historia Prehispánica En aquel tiempo De aztecas De mayas Que es muy propia De acá de México Es muy común Ver esta historia Y ver en muchos lugares Que se habla de la Llorona Incluso en un lugar específico En donde aparentemente Ahí habría aparecido Y demás Creo que se puede visitar Está muy lejos Acá de la ciudad Pero existe aparentemente Ese lugar Y hoy en día Esa historia Bueno Que los conquistadores de mayas Le hayan llegado a esta tierra Se empezó a expandir Con diferentes modificaciones Con diferentes mitos Pero quedó totalmente instalado En la cultura mexicana Y en el mundo obviamente Y hoy muchos lugares Lo toman Y este especialmente Toma el lugar Y le da su nombre A la cantina La Llorona En el lugar que estamos ahora Con toda esta decoración Que tiene Con toda esta figura Con toda esta forma Con toda esta comida Esta bebida Con toda esta gastronomía tan rica Y se disfruta un montón Acá en plena ciudad de México Una de las colonias más famosas Que es la colonia Condesa Este es el María Viene con una crema de coco Este culis de frutos rojos Y jugo de arándalo La calavera Que viene en la parte de arriba Es comestible Este es una estilo oblea Después tenemos lupita Viene con un jugo de tomate Un óleo de mango con fresa Y frutos rojos Vale Un toque de agua tónica Para darle más frescura Espectacular Este chicos Que lo disfruten Gracias Saluditos con mayonesa De chipotle Y tenemos el guacamole Con chicharrón de tocino Acompañado con tortotos Perfecto Muchísimas gracias Para servirles Miren los primeros tragos Que nos trajeron Este acá por ejemplo Es lupita Que tiene jarabe de rosas Óleo de mango Y fresa Jamaica Y agua de tomate Miren lo que es esto Y después el otro Se llama María Que es también sin alcohol Estos dos tragos Son sin alcohol Y este por ejemplo Tiene fruto rojo Aire de arándano Leche de coco Y está preparado así Con esta figura Que se puede comer Es comestible eso ¿No es cierto? Sí Que a veces la coma Dale A ver Va sacando así Con el dedo Levanta Es como lástima Que se coma Wow ¿Y qué sabor tiene? Oblea Como una oblea Con la figura De la llorona De una catrina En realidad esa Muy buena ¿Está buena? Muy buena Queda rica Se mezcla con todo Con todo Con todo Lo demás El trago Son sin alcohol El trago Claro Todos los tragos Que pedimos El lupita Y el maría Son dos tragos Sin alcohol Y miren la comida Que nos trajeron Para arrancar Esto es chicharrón De panceta norteño Con guacamole Que está hecho Con lo que en Argentina Le decimos falta Con el aguacate Sería acá Después tenemos Los famosos totopos Que son de maíz Los totopos ¿No es cierto? Sí, de maíz Totopos de maíz Y después esto es el elote Preparado así De esta forma tan particular Que en realidad Es el choclo Que le decimos nosotros Acá le dicen elote Que viene con una mayonesita Ahí Y que tiene una forma particular ¿Cómo le dicen a eso? Costi elote Porque se pueden comer así Con la mano Como costisita Ah, costi elote Como si fuesen Unas costillitas de elote Muy bueno Te sabés todos los nombres Obvio, me encanta Voy a probar Para mostrarles a ustedes Los costi elote Que son estas Como costillitas Pero hechas de Choclo Del elote De acá Y me dicen así Costi elote Porque como que Los comen como una costillita Pero son de choclo De elote Está buenísimo Un toquecito picante Como no puede fallar Acá en México Con una salsita Y ese toquecito Lo hacen muy particular Y muy diferente Son riquísimos Qué buenos que están Para implementarlos Yo pensé lo mismo Ahora que me empecé A picar la boca Igual Queda muy, muy rico ¿No? Los costi elote Un 10 Vamos a probar Uno de los tragos Sin alcohol Que se llama Lupita Que es el que le estuve Mostrando recién Miren lo que es Como viene con la decoración Y con todo Así que vamos a probarlo Bueno, está buenísimo Había dicho que podía ser más agrio Pero no Pero está muy bueno La jamaica Se siente mucho La jamaica Es muy propia de acá ¿Este viene con jamaica? Me parece que sí Tiene que venir sí o sí Porque está buenísimo Y se le nota muchísimo Aparte el color Es el color Este es el color de la jamaica O sea que sí o sí Es lo que estuvimos diciendo recién Si se le entiende también Un poquito picantón Tiene un jugo de tomate El jugo de tomate Es lo que quizá le da el toquecito Pero la verdad que está fantástico Es sin alcohol Y se disfruta un montón Aparte la combinación con el elote También queda espectacular Voy a probar guacamole Bien mexicano No el guacamole que hacemos En Argentina nosotros Este es el posta Este es el posta Y es buenísimo Seguro pica Buenas tardes Está tremendo Está buenísimo Aparte con la combinación De los totopos Queda muy bueno Son tortinas de harina De maíz Mirá Frititos Bien fritos Y ahora vos te toca Probar el chicharrón del norte Ahora vamos a probar El chicharrón del norte Pero que tiene un nombre más aparte Eh Ay no me acuerdo Panceta De chicharrón del norte Y decime que onda ese trago Trago María Está muy bueno No sé que tiene Que el coco es algo cremoso Y la verdad que está tremendo Fruto rojo Aire de arándano Y leche de coco Es como Soft Como un helado Soft Suave Muy bueno Tremendo Lo que voy a probar ahora Es la panceta con chicharrón Y guacamole Vamos a cortar acá Un pedacito ¿Cómo se saca esto? Que es una mezcla interesante Acá hay panceta Y hay guacamole Inrevitable Esto no falla nunca Una combinación explosiva De sabor Es una mezcla De la panceta Del chicharrón Y encima Con el guacamole Es malquisito Queda fantástico Tremendo Yo soy vegetariana Y me está haciendo De sear Díganme ¿A quién no le hace El sear esto chicos? Hoy Hoy que se va Vamos a hablar con la mano Si lo mostramos acá Como vengan O sea es como Los dibujitos Falta que salga El sudorcito Está buenísimo La verdad que está Tremendo Pedimos ahora Para probar Los tacos Y tostadas Que son hongos De temporada En tortilla de maíz criollo Hongos confitados Con mantequilla Y hummus Eso Panamá Y para mí La famosa hamburguesa Llorona Que son 70-30 de chirlón Grasa de wagú Huevo estrellado Que son los huevos Fritos El huevo estrellado Arugula Que es la rúcula La arugula baby Y vinagreta de aguacate Con tocino fino De 180 gramos Así que esto Que se viene Gente va a estar De primera Se viene la hamburguesa Miren la preparación Esa Una de ensalada De arugula Ajá Y haré eso Aguacate Con esa rita El taco de hongos Con verdolaga Gracias Ah Mándanos la pizza Esa no es la primera Pero yo soy que te gusta Y la verdad Que genial Necesitas probar La pizzeta de pera Hermano Muchas gracias Queso gris Queso menonita Queso azul Pera Y una miel Estacular Agridulce Muchísimas gracias Un placer Miren lo que acaban de traer acá Una pizzeta agridulce Porque tiene Diferente tipo de queso Pero a su vez Tiene miel Y peras Esto a vos te gusta Está tremenda Ya la probé yo una vez No, muy buena Aparte Tiene manzana Ah no, espera No, no, no No me estás escuchando Últimamente No sé qué está pasando Pero sí Acabo de decir que tiene Peras Son pedacitos De peras Así que Masiado comida Y todo De mucho lujo Y de muy buena calidad Así que vamos a meterle acá En la llorona A toda esta locura Comé el taco Le dije a la madre Ya lo está liquidando Lo está destruyendo Porque está muy bueno ¿No es cierto? No, es vegetariano Pusieron hasta hummus Ah, le pusieron hasta hummus Ah, y ya lo doblaste y todo Porque venía abierto Miren, miren Miren lo que es eso Todo Hummus Hongos Y que es arugula Que se ve la rúcula acá ¿Sí? Se lo ve De una pinta Ah, verdolaga Es verdad Con razón dijo así Pero es como una Bueno, una verdura verde Me da gracia que se llame Verdolaga No sé por qué Pero me da gracia Y esta es una hamburguesa Que viene con el huevo estrellado Me gusta como en México Dice huevo estrellado Y con arugula Que es la rúcula Y la hamburguesa Ah, esto tiene una pinta Que va, eh Miren lo que es esto Que rico sentir el sabor De la hamburguesa casera Que se hace el crunchy Porque estuvo asada Y está bien crocantita Por fuera Y bien cocinada Por dentro Yo le hacía la seña Todavía te quedó abajo No, abajo Miren cuando se limpian así Ahí tienen toda la boca Re sucia Eso estás haciendo Y ahora me voy a probar la pizza Con queso, miel Y peras Se nota que la estás deseando demasiado Se nota que te está gustando muchísimo Y se nota también Que te gusta Muy buena, ¿no? Qué parada ¿Cómo se queda esa combinación De miel, peras y queso Con masa? Es que la boca se mezcla todo Y queda un sabor nuevo Es como una mezcla de todo eso Y es muy difícil de definir, ¿no? Pero se nota que está muy buena Porque la come con mucho amor Este es el pie de alma Viene con un mix de cítricos Jugo de naranja, limón, tronja Mezcal Licor de aperol Y licor de estrega Se le agrega un toque de agua tónica Para agregarle más frescura al trago Y se aromatiza con un poco de romero seco Va el trago uno de los favoritos de la casa A ver Wow, miren qué buena onda Uff Puede salirnos todo el humito ¿Viste cómo se llama? Este es el ancho aventura Estamos poniendo un poco de jugo de peña Va a llevar Jugo de limón Un toque de miel Este es miel de agave Miel de agave Mezcal de ensamble de la casa Licor de ancho reyes El licor de ancho reyes Es el licor de chile poblano Uy, ¿es bien picante o no? Un poco Un poco Un poco, un poco Que le aporta más el sabor a chile Que en realidad lo que es Bien Oh, quedó todo el humito Ahí que va saliendo Le dio todo como un toque, ¿no? Ese, bien ahumado Esta es una sal prehispánica Que preparamos aquí Con chile poblano Lleva chocolate Piloncillo Hormiga chicatana Chapulí Wow Toda sal prehispánica Claro, con la combinación De todas esas cosas Que utilizaban Antiguamente Antes de la conquista Increíble Ahí va Y una piña deshidratada Una piñita deshidratada Para darle el toque final Miren esto Como quedó Ancho aventura Tremendo, ¿eh? Tenemos el martini de mazapán Viene con leche evaporada Un poco de mazapán Licor de frangélico Que es un licor de avellana Vodka Y listo Igual con nuestra clásica oblea De aquí de La Llorona La famosa oblea Que se puede comer Que tiene esa forma Tan particular Miren Así sale Hermosa Una oblea Y se puede comer Luego aquí tenemos un sour Un sour es un trago Que tiene el toque dulce Y tiene un toque como ácido Tiene con clara de huevo Con agua de rosas Este Y mezcalito Mezcalito y frutos rojos Increíble El mezcalito acá mexicano El mejor del mundo Olvídate Aquí Refejo una espuma Es una espuma de chai Bien acompañada de púrcuma Y galleta salada Vale Una opción Un postre más herbal Pero dulcecito Muy bueno Vale Y nuestro Panqué de elote Es este Viene con una crema inglesa Por la parte de abajo La crema inglesa Es nada más A base de Yema de huevo Leche Y azúcar Fantástico Y los tragos Ya también los tenemos Pero Se lo repito Se lo repito No puedo arrepentir Claro Ya estuve explicando En la barra Espectacular hermano Repetilo por favor De nuevo Espectacular hermano Muy amable Bueno es momento De probar todo esto Pero es un montón De comida De tragos Que nos vienen trayendo La calavera Me parece fascinante Amo el trago De mazapas Que acá Tendría que ser Un trago universal Que probar en todos lados Debería ganar un concurso Totalmente Millones y millones De mazapanes En todo el mundo De millones de universos Que haya mazapanes Así como esta Impresionante Obra de arte Miren Es todo muy rico Y acá están los postrecitos Que les venía mostrando Y este es mi trago También Todo está Está buenísimo Y sentaditos acá Sobre una de la avenida De las colonias más Linda que tiene acá La ciudad de México La noche está espectacular Está fresquita Hay lluvia Siempre va a llover En México Es inevitable Pero la verdad Que está hermoso Para disfrutar De todo esto Miren lo que es todo esto Es una hermosura Comer Tomar Y disfrutar De la gastronomía Y la mixología De acá De la cantina La Llorona Momento de la prueba Del postre Miren la delicadeza Con la que está preparadito Y la delicadeza Con la que corta Es una chica muy delicada Es dulce Es curiosidad Quiero que me conteste De un comercial Ahí va eh Tiene toda una pinta ¿Alguna vez probaron Un pan de elote O sea de choclo dulce Salindarían o no? Está calentito Ah sale así Mirá que buena onda No yo no fui a calentar el horno Ah lo fuiste a calentar ahí Te tomaste justo El troll ligero No es el troll rápido eléctrico Mirá que va conectado Un chatito así Fuiste así Lo calentaste y lo trajiste Mirá Mirá que interesante Pero estaba bueno ¿Qué pasó? Mirá manchó todo Tira todo El trago de mazapán El de millones y millones De personas que lo prueban Y lo disfrutan Está muy bueno ¿no? No entiendes O sea es más que bueno Más que bueno sería Millones de bueno Sí Y te falta comerte La olea también De la catrina Que queda riquísimo Uy Se modificó un poco Todo exquisito ¿no? La calidad de la comida De verdad Y de la bebida acá Es buenísima Gastronomía y mixología De 10 Quede de 10 Voy a probar ahora yo Mi postre Ah es galleta salada Todo esto Y tiene Es como de chai Especies Y crumbles de galletas Es rarísimo Nunca vi algo así Es riquísimo ¿no? Porque las galletas Son de limón Ah Me parece que Uy es que era muy bueno Nunca había probado algo así Es como una crema Mirá Y con este culme Y con este culme Claro De decoración Es una persona delicada Sí bueno Ni él se la cree Le encantó Y no le gusta el dulce a él No soy dulcero Pero esto es exquisito Y ahora probé el tramo Una crema Y el crunchy De la galletita Con el limón Que explota Parece Zumbo El que hace los programas de Netflix Defino muy bien los postres Sí Explota el limón Dentro del crunchy Con el Y las diferentes texturas Y todo explota en la boca Y se va mezclando Iré a probar el trago Y probá la oblea A ver si a vos te gusta ¿Cómo la oblea? La oblea de arriba Se saca así Debe haber derretido ya Me queda muy bien con el dedo así Ah Buscó una cuchara si no Sí Deberías ir con una cuchara Bueno ahí Ah En vez de dulce la oblea Y encima mezclada Con el toque de mezcal Del trago mío Qué fuerte Y da también Como un golpe ahí De Al fol con toda la dulzura Está bueno Qué interesante ¿Ya vas a probar el trago o no? Sí Pero paramos No es demasiada 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 explosión de sabores ¿Está fuerte? Qué exagerado Te aseguro Que no debe estar fuerte No Probálo El mezcal se pega Con todo Es muy fuerte El mezcal Y lo bueno Que a mí viene el dulzón De fondo Pero el mezcal se pega Pero está bueno Está bueno Y así gente De esta manera Le damos fin Un nuevo capítulo Del canal Es momento Ya de ir a dormir Día largo Se hizo mucho Se recorrió mucho Y después terminamos Comiendo en este Lugar tan especial Acá en la Colonia Condesa La Ciudad de México En Cantina de La Llorona Buena gastronomía Buena mixología Buena atención Y un lugar muy muy especial Así que gente Como les digo Siempre lean mucho Que puede llevarlo A lugares increíbles Así como una cantina En plena Ciudad de México Suscríbanse al canal Activen la campanita Ponganle me gusta Comenten lo que quieran Y nos vemos en un próximo Capítulo del canal Chau 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 Chau